Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el OBS que me he descargado de esta página. Lo descargáis, lo instaláis, lo ponéis y para configurarlo le tenéis que dar aquí, fuente, si no tenéis fuente le dais al más y podéis poner más fuente, ¿vale? Por ejemplo, la webcam. Si quiero poner la webcam, ¿dónde está la webcam? ¿La veis o no? Yo no la veo. Fuente multimedia. No hay. Y si quiero poner la webcam, ¿qué pasa? A la derecha pone, debajo debe tener grabación inicial, cámara virtual. No, eso no es. Eso no es. ¿En la encera o no? Eh, dispositivo de captura de vídeo. ¿En este enceras? ¿Cómo? Ah, esa es. Dispositivo de captura de vídeo, ¿vale? Y yo puedo añadir esto y ponerlo aquí. Ya sabéis cómo hacen los tíos los vídeos esos de... Que sale en sus caras, ¿vale? Cada fuente de información es una pantalla. Y la voy a poner aquí y ya está. ¿Vale? Mira qué guay el retraso. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tiene retraso? Mira, se ha quedado parado. Bueno. Que no quiero que se vea mi cara. Fuera. Sí. Y ya está. Yo estoy grabando. Y una vez que estoy grabando puede empezar a hacer cosas. Y yo lo que quería hacer era hacer una copia de seguridad. Yo en el mío tengo el OBS más moderno que me permite hacer pausa. Este no me permite hacer pausa. Aquí abajo se ve el tiempo que lleva grabando. Y fijaros bien si está grabando un micrófono. Porque si no es un rollo. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Copia de seguridad. Imaginaros que tengo una carpeta random. Así. Es una copia de seguridad. Bueno, ¿eh? Hay programas para hacerlo. Pero queréis... Yo qué sé. El otro día fuimos al festival de Málaga. Nos hicimos 10.000 fotos. Y me la mandaron para que se la pase a una amiga. Pues ya está. ¿Dónde está la foto que hemos pasado de la cámara? Pues están en... Vamos a poner que están en documento, en descarga. ¿Vale? Y están aquí. Nos vemos esas fotos de Halloween. Y aquí hay cosas de Halloween. ¿Vale? Botón derecho. ¿Qué es eso? Uy, qué es eso. Me he cargado la carpeta de Halloween. Botón derecho. Comprimir. ¿Vale? Formato zip. Mejor. Crear. Y ahí está todo. Claro. El archivo de la foto del festival era en 3 gigas de fotos. No ve. Bueno, aquí tengo el archivo. ¿Cómo hago una copia de seguridad? Para mi profesor. No para otro. Google Drive. ¿Vale? Os metéis la cuenta del instituto que tenéis lo más grande. Pero lo más grande de lo más grande. ¿Cómo hace esta cosa la gente normal? Que no tiene Google Drive o que no usa Google Drive. Cuando tiene que mandar a chicos muy grandes. ¿Cómo? ¿Cómo? We Trans. ¿Vale? Que fue esta. Usted lo tiene una semana y luego se quita. Pero usted tiene que preocupar de que ocupe sitio en tu drive. Sino que tú lo subes a un sitio. Pasa el enlace por WhatsApp. La persona se lo descarga y a Dios es muy buena. O hace una carpeta que se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar la carpeta? ¿Cómo se va a llamar? Nada. Es que ponga imaginación. Backup. Y ahí metéis todo lo que queráis. ¿Vale? Todo lo que queráis. Que en este caso yo os voy a subir. Este archivo. Y lo voy a dejar aquí. ¿Cómo lo compartí por WhatsApp? ¿Sabéis o no? Todo el mundo sabe, ¿no? Pues ya está. Pero yo creo que lo hagáis igualmente. ¿Cómo se comparte un archivo? Le dais a Halloween. Esperate. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Dónde está Halloween? Tengo que crear una carpeta que se llama Halloween, ¿no? Ah, vale. Que se llama vaca. Compartir. ¿Cómo lo comparto? Quiero que lo hagáis así. Que pongáis mi dirección. Para que no pueda compartirlo nadie más. ¿Vale? La de Ducan. Y ya está. Que me llegue a mi el enlace. ¿Extringido? No. Cualquier persona con saería de desarrollo. Si estuviera en una empresa tendrías que poner eso. ¿Vale? Lector. No. Yo quiero poder editarlo. Editor. Ya está. Y ahora sí, copiar el enlace. Pero lo compartí conmigo nada más. Y ya está. Eso sería una copia de seguridad. Lo de WeTrafer. Que está bien saberlo. Que existe. Subí el archivo comprimido ahí. No sé si tenéis que tener cuenta. ¿Tenéis que tener cuenta o no? Sí, ¿no? No, que no tienes. ¿Cómo? Que no tienes por qué la cuenta. ¿No tienes por qué? La cuenta te daba una ventaja. No, no, no tienes por qué la cuenta. Pues. Vamos a hacerlo todo guay. Grabáis el vídeo y me lo mandáis por WeTrail. Porque vamos, ¿cómo lo hacemos? Hombre, ¿cómo instala el antivirus? Y el Ccleaner. Me hacía un vídeo y me lo subí al Drive. Porque en la Moodle se va a petar. Porque el vídeo en cuanto dure dos minutos ya es una locura. ¿Me dejará WeTrafer con la cuenta del instituto? ¿Qué creéis? No. ¿No? No. 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 Pues parece que sí, ¿no? Sí. Esto está guay, tío. ¿Y yo? Sector. ¿Qué sector estoy? Otro. ¿Vale? Quien quiera hacerle a WeTrafer, mejor. Hasta dos gigas gratis. ¿Vale? Y luego te permite enviar un email. Eh, espérate. ¿Dónde se pone el archivo? Subir archivo. Ya está. Envío un email. A mí mismo. Y lo bueno es que me olvido. Lo subí y olvidáis. Ya está. Pues ya sabéis dos maneras de copia de seguridad. No. Gracias.